Hola a todos, mi nombre es Inés Guzmán Jararillo, soy de Uribia, Guajira, estoy muy contenta de estar aquí participando y conversando un poco sobre mi proceso con mi comunidad, mi trabajo como líder social. Es muy bonito poder rescatar la historia de las raíces. El ser colombiano tiene que identificarse plenamente con sus raíces porque de una u otra manera todos somos indígenas. Todos somos indígenas, mestizos, afros, una mezcla de cultura que debemos sentir como propia. Debemos formar líderes con determinación, aprender y enseñar de diversidad. Hay un currículo académico muy importante que es la etnoeducación. La etnoeducación aborda estrategias pedagógicas a diversos sectores del país de acuerdo a la población indígena que se encuentre. Y yo pienso que eso debe ser transversal. Debe ser, debe, esa etnoeducación debe ampliarse porque no solamente debe ser recibida o reforzar la tradición en una etnia o una cultura si se está perdiendo, sino en lo que ya supuestamente está perdido es llevarlo a las instituciones oficiales como la media y la superior, donde haya una cátedra y las personas que estén interesadas, no solamente también interesadas, sino que se deben conocer de historia, pues aprovechar esta cátedra para rescatar ese sentir propio, ese sentir indígena, ese sentir afro, ese sentir colombiano. Se habla mucho de plurietnia, pero todavía existe exclusión, todavía existe discriminación. Entonces ya sería un país que acepte su diversidad, que acepte el respeto hacia los demás y sobre todo se fomentaría mucho la espiritualidad, porque nosotros los indígenas somos muy espirituales, creemos en todo nuestro ser natural, como la lluvia, el sol, la tierra. El colombiano al identificarse con esto obviamente aprovecharía sus recursos naturales y al sentir los propios los cuidará más como nosotros los indígenas, porque de esto vivimos. Las artesanías o el arte guayú nos enseña algo muy bonito, que es la transmisión de conocimientos, de saberes, porque en el arte plasmamos tradición, plasmamos oralidad, plasmamos usos y costumbres, plasmamos lo que vemos en la naturaleza, la representación de los animales y prácticamente una mujer guayú, una madre guayú es la que nos transmite esos conocimientos, las vemos como una formadora, que es la que nos guía por ese camino del ser guayú, de ser indígena, del sentir propio de la mujer guayú, porque vamos a ir apropiándonos de nuestra identidad étnica por medio de la elaboración de las artesanías. Con esto vamos a enseñar a los colombianos qué significa, o a las personas que son ajenas de nuestra cultura, qué significa realmente lo que plasmamos en nuestro arte. Y así pues ellos van pudiendo aprender, pues ellos también lo van a poder transmitir, enseñar. El valor de transmitir la historia para nosotros los guayú es conservar nuestra identidad, conservar nuestra historia, porque hay diversas problemáticas sociales que han prácticamente extinguido muchas de las comunidades y al extinguirse esto genera diversos factores, como lo mencioné antes, que fue la discriminación o la disclusión y eso hace que perdamos nuestra identidad porque empezamos a adaptarnos ya como totalmente a la cultura pues ajena a la de nosotros. Entonces, si empezamos a empoderarnos de nuestra cosmovisión, los demás van a sentir ese respeto que tenemos hacia lo nuestro y obviamente vamos a lograr como lo que he mencionado tanto, el sentir propio, el sentir colombiano. Entonces, ya el colombiano, la persona ajena de nuestra cultura, viendo nuestra apropiación, ellos van a empezar a valorar esto también y es sumamente importante rescatar este tema de espiritualidad para lograr esa humanidad que tanto queremos, ese sentir humano.